La vialidad de verdad que, bueno, ustedes pasaron por ahí ayer, que venían para acá, abrieron por ahí unos huecos, no los taparon, estamos luchando ahí, los carritos para allá y para acá. Con respecto al combustible, de verdad que el combustible sí, gracias a Dios, eso nunca falla, gracias a la mesa técnica del combustible de San Cristóbal, no falla el combustible. Y de la carretera, bueno, el gobernador muy bien lo sabe, él estuvo el año pasado aquí, conversó por ahí con nosotros, pero estábamos esperando el asfalto ya hace un año, gobernador. Bueno, hace un año que ya pasó y no ha habido respuesta de la vialidad de San José de Bolívar, el zumbador, mesalladora, cordero. Y de verdad que el gobernador tiene conocimiento de eso, porque aquí hay un vocero de él, se llama Atulio Liga, y él le hace participar todo lo que nosotros nos reunimos en tema de la vialidad, él le hace llegar eso a la gobernadora, al gobernador, pues, porque el gobernador tiene conocimiento de lo que está pasando en la vialidad también de San José de Bolívar. El alcalde de aquí, Omar Rojas, pues, uno de los que nos apoya en estos momentos, el apoyo más fuerte que tenemos en el municipio, pues, es el alcalde aquí del municipio de San José de Miranda. Lo cual que, como todos sabemos, pues, la maquinaria, pues, está en malas condiciones, no hay recursos para eso, pero por ahí, como he dicho, a convites, pues, se van arreglando las cosas aquí en nuestro municipio. ¡Gracias!